Sí, licenciado, sí, poco a poco, el Intendente Alejandro Tejeiro, como bien lo dijimos en el día de ayer, va a ir reorganizando lo que es el trabajo dentro de la Administración Municipal. Como todos saben, ya se produjo unos movimientos dentro de lo que es el gabinete. El Intendente pidió a la Concejal, a la Directora Nievas y a la Directora Mansur y al Secretario Unan, que vuelvan a hacerse cargo de sus bancas en las cuales han sido elegidos. Y a partir de eso, hemos hoy retomado la actividad con la agenda de trabajo que nos fijó ayer el señor Intendente. Esperemos que podamos, de una vez por todas, sacarnos de todas estas preocupaciones por las cuales estamos atravesando y poder sentarnos a trabajar, de una vez por todas, por el bienestar de toda nuestra ciudad. Hablando del tema de preocupaciones, ¿hoy hubo nuevos allanamientos? Sí, lo que sé, lo conozco por los medios de comunicación, los portales digitales de nuestra ciudad que han publicado esta cuestión. Yo no he podido aún hablar con ninguno de las personas involucradas en esto para saber si es lo que pasó, pero sí, efectivamente, eso es lo que se ha publicado en el medio día de hoy. ¿Eso de alguna manera preocupa y también les tiene la mente ocupada, Secretario? Imagínense usted que una situación de este tipo no es fácil para nadie, más tratándose aún de funcionarios públicos que deben estar abocados full time a lo que es la gestión municipal. Es decir, que esto nos saca un poco del eje de lo que es el trabajo en la gestión municipal y nos lleva a la preocupación hacia otro sentido. Por eso les decía recién que la idea es, de una vez por todas, que esto pase para poder retomar normalmente nuestras actividades dentro de la gestión municipal.